Hola, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y estamos aquí en el sede de televisión de Perú 21 acompañados de Guillermo Loli, quien es director de estudios de opinión pública. Hola Mayra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Para comenzar analizando sobre Antaurumala. Más del 70% cree que el partido de Antaurumala debe ser excluido según las últimas encuestas de Ipsos para Perú 21. Sí, efectivamente. Hemos hecho una encuesta urbana-rural, nacional, completa, 1.200 casos y se está registrando esta nota contundente de la aprobación ante esta posibilidad de excluir a un partido que obviamente está prácticamente haciendo apología a la violencia y tiene más de un planteamiento antidemocrático. Entonces la población ve con buenos ojos esa posible exclusión. Ahora, también se analiza una segunda pregunta. ¿Debe de permitirse o prohibirse que una persona que fue condenada por secuestro y asesinato de policías pueda postular a la presidencia? El 86% también dice que debe prohibirse. Así es. Acá ya se está directamente, de alguna manera, preguntándose o refiriéndose a la candidatura de él. Sí, obviamente su partido tiene el nombre de él como candidato, pero ya claramente aquí sube, como dices tú, a más del 80%, en la cual se señala que es una persona que ha sido condenada, su acto de violencia, rechazado por la población en general, pues también debería ser rechazada una candidatura de ese tipo. En algún momento también se estuvo analizando esa ley que condena a personas que tuvieron delitos graves, como secuestro, asesinato, y que no fue vista en su oportunidad en el Congreso, o que más bien los congresistas decidieron no discutir sobre el fondo. Sí, sobre todo la bancada de Fuerza Popular, porque en ese momento todavía Alberto Fujimori, que en vida, también estaba en esa condición de una persona condenada por un delito, en este caso de corrupción, o también relacionado a temas de violación de derechos humanos. Entonces, no hubo mucha voluntad de revisar la ley. Ya había una opinión en una encuesta que hicimos a mediados de año, en la cual también se le preguntaba, y la población en general, la mayoría rechazaba, que no debería postular una persona, tal como ahora sale el resultado de la última encuesta. Entonces, en el caso de Alberto Fujimori ya había un rechazo a una posible postulación, y obviamente también en el caso de Humala. En este caso, todavía está pendiente la resolución sobre el punto de Antauru Humala. ¿Y cómo quedaría si es que efectivamente ya el Poder Judicial falla y se le prohíbe al partido de Antauru Humala postular? Tenemos un panorama del 2026 bastante ajustado entre los dos primeros candidatos que salen como favoritos, Keiko Fujimori y Antauru Humala, con 12% y 8% efectivamente. Sí, es una encuesta que se ha publicado el día de ayer, exclusiva para Perú 21. Claro, más allá del rechazo que puede tener una posible candidatura de Antauru Humala, hay un porcentaje de población que él tiene simpatía o podría tener cercanía a una candidatura de Antauru Humala, que lo llevaría debido a la gran dispersión que al parecer habrá en el 2026, más de 36 partidos inscritos en esa polarización atomizada de panorama electoral. Él tiene en este momento de 18 meses una simpatía, una intención de voto de 8%, que podría llevarlo a una eventual segunda vuelta con la primera preferencia en este momento, que sería Keiko Fujimori, un escenario muy parecido al 2021 con consecuencias un poco impredecibles. En una segunda vuelta el país volvería a polarizarse de una manera muy extrema entre Fujimoristas y no Fujimoristas en este caso. Y si el partido de por sí ya se excluye de las elecciones del 2026, ¿cómo quedaría el...? Hemos hecho una pregunta, no salió publicada, pero ahí no hay un panorama claro. Gana un poquito votos una candidatura como Daníbal Torres, que también estaba en la tarjeta, un porciento por ahí en Verónica Mendoza, pero también gente que no termina de definir ante una posible, entre ese 8% de Antauro, ante una posible exclusión. En principio ganaría un poquito más candidatos de izquierda, pero habría que definir cuál sería el panorama ante una exclusión tan importante para los seguidores de Antauro. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí en el CDP21. Ok, gracias a ti Maya. Muy amable. Bien amigos, regresamos entonces con más información. Gracias. 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 Gracias.